¡Suscríbete! ¿Por qué ha venido un chaval? Con una bolsa así de basura Y se la ha llevado en una furgoneta negra Espérate, que lo llamo en su idioma Manito, es que no va a volver nunca Si lo llamas así Hermanito, lo llamo en idioma perro y no viene Hermanito, ¿sabe que tengo miel RGB? Hermanito, es verdad Tiene, ¿cómo se dice? Iluminación nocturna, ¿eh? Bueno, hermanito, ya que no estás hermanito rubio Te voy a contar lo que veníamos a hacer Vale, cuéntame Acabo de ver una sombra aquí Mírame ya Eh, no estará encima del árbol Un momento, Agustín, empújame del trasero Que necesito Ah, qué fuerza Habrá alguna ardilla por aquí, hermanito Me encantan las ardillas Está abajo, tío Eh, rubio Eres un tonto ¿Qué haces? Te llamo como el perro que eres Rata Hermanito, esto es muy, muy, muy Muy importante No te enfades, rubio Que el Agustín tiene una cosa que decirnos el niño Ven, ven Rata Vente, ratón Hermanito, tío Qué asco de sol Venga, ponte la sombra, hermanito Hermanito Yo estoy enfadado Me queda aquí atrás ¿Os acordáis Cuando vinimos a estas fábricas de juguetes Hace seis meses? O algo así Eh, algo recuerdo, sí Que estuvimos en una fábrica que nos colamos, ¿no? Que estaba abandonada Sí Y luego pasamos una noche con linterna Sí me acuerdo Hermanito ¿Por qué estamos aquí de vuelta? Había rumores de que aquí hay algo raro Y por eso os he traído Pero, ¿y para qué fue para lo que vinimos nosotros a esta fábrica en aquella ocasión? Es que no recuerdo bien A ver, vinimos a por un Una pepa pig de juguete tamaño Sí, sí, sí Agustín Y luego un dinosaurio también Es verdad ¿Y qué pasó? Porque recuerdo que estaba Ellos estaban detraumados de eso Porque dijiste tú Hay algo ahí, hay algo ahí No sé qué Y nos empezó a perseguir a alguien ¡Eh! Un momento, yo estoy recordando Pero, ¿cómo no os podéis acordar, hermanitos? Fue el día Que encontramos a Huggy Boogie en Fortnite Que se hizo súper viral Pues, hermanito Huggy Boogie Ahora salió Huggy Boogie El episodio 2 ¿Ah? No puede ser Ha salido el capítulo 2 De Puggy Play Time No En el que sale Dos personajes, hermanito Dos personajes Y tú, claro Nos has traído aquí Porque piensas que puede Que dentro de esa fábrica Esté tanto como Huggy Boogie Trinchimichi Trinchimichi Kissimissi Mommy Long Legs Mommy Long Legs Me voy de aquí Bueno, Armustín Que te vaya bien en tu búsqueda Pero Mommy Long Legs No sé si estará hoy, ¿eh? Por WhatsApp Que no, que, hermanito Que es seguro, tío Tengo un radar Anti Huggy Boogies Y capta de que no hay señal A ver, activa ese radar aquí ahora mismo Activa ese radar aquí ahora mismo A ver si te he pitado algo Mira Pip Pero si ha pitado O sea, que está aquí Vámonos de aquí, Rubio Pero, hermanito, que tiene que pitar mucho Pip Ah, vale Que tiene que pitar mucho Mi hermanito Pa' ti Pip 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 No quiero nada tuyo, Rubio A ver, hermanito Vamos a hacer una cosa Espérate Es broma, Rubio Es broma, es broma Mira, Rubio Si sabes que yo soy un bromista A ver Que no Mira, Rubio Te voy a dar un abrazo, ¿vale? Mira, te voy a sacar el arma A ver si lo encuentro La verdad Muchas gracias Qué bonito el abrazo Espérate Vamos a hacer una cosa Espérate Yo quiero ya, la verdad Hermanito, te doy una cosa Si me encuentro con Huggy Fruggy Y me mata Pues la verdad que mejor Porque este resfriado ya No puedo seguir viviendo con él Que no Vale, hermanito ¿Qué es esto? A ver Si sale un corazón Nos vamos a encontrar a Kissimissi ¡Ah! Me voy a casa Me voy a casa A ver Si sale con hermanito, Rubio Un corazón Es calvo ¿Cómo? Pero oye Que lo diga lo de Kissimissi Que si se consuma ¡Vamos, teco pelo! Está dentro Kissimissi Está dentro ¿Tú crees que tengo miedo? Mira lo que tengo ¡Ay, que me muero! Tiene una katana Y yo tengo una palanca En realidad Y el Rubio tiene un palo Del tremendo tamaño De bastante envergadura Vale, pues hermanito Vamos a entrar a estas horas Se supone que no debe de haber nadie O sea, que vamos a entrar Sin preocupaciones Es verdad Lento Pero seguro, hermanito Ahora, Bustín, mira Veo algo ¿Te acuerdas que la última vez que vinimos Estábamos pidiendo un taco, ¿verdad? Allí arriba Sí Pues mira, todavía está la cola Si no es mal Los tacos esos, hermanito El día que hemos venido hoy Hay dos por uno Hemos llegado Hermanito Rubio, tío Estamos aquí Para ya Para de hacer eso De tirar la bocina Que no estamos en el Santiago Bernabéu, ¿eh? Cálmate un poco Por favor, te lo pido ¿Qué es el Santiago? Un saludo, Santiago El Santi El Santi Bueno, a ver, hermanito Os aviso de algo A partir de ahora Yo soy el cabecita O sea, el cabecilla Yo dirijo el escuadrón, ¿vale? Un pedazo de cabeza, ¿no? Vamos lentos Y... Vale, hermanito Vale, hay cambios aquí Lo primero Esta valla antes no estaba rota Teníamos que saltar a través de un camión Es verdad Lo recuerdo Pues al parecer... ¡Ey! ¿Y la puerta? ¿Tú? ¿Tú? Estás totalmente quieta A ver, hermanito Esto no se puede abrir así, mira Ah, pero rata ¿Qué haces? No vas a poder hacerlo Porque en creativo no se puede ¡Tonto! ¿Dónde está llena, Arbustín? Arbustín, no empieces ya a escalar Como si fueses una ardilla, ¿eh, rata? Que tú no te vas a ardilla Tú eres un topo Luego se queda arriba Y se pone a llorar Marito, no Que estaba investigando Por si había otra entrada Pero están todos taponados Pero que no Que os digo que tenemos que entrar por aquí Ratas Vení, vení Vale, hermanito Veo algo aquí Por favor, vení ¿Es por aquí? Hermano, por favor Me he quedado a otro lado Madre mía Es que eres tonto Es que eres tonto, macho Que por aquí no es Que por aquí no podemos Que hay caja Abre esa puerta, Magito Rubio Que hay cajas, te digo Tapando la puerta ¡Vámonos míos! Madre mía Es que son tontos Mira, ya se ha tirado Magito Rubio, ¿tú puedes? Si es que siempre tengo El caramero yo Hermano, por favor Ve, te lo he dicho Si es que por qué no me hacéis casa Si es que vaya cabezones Hermano, es la misma puerta Que hay aquí Pues claro Pero si es esta puerta, tonto Es verdad Y está tapada Yo la he visto Pero te seguí Hermano, hermanito Rubio Toma Era por aquí ¿No os acordáis? Toma, una cortita Se ha Se ha conservado su cuerpo Se ha conservado perfectamente Está embalsamado Sí, pero está inconsciente Está embalsamado Ayuda, estaba construyendo ¿Os acordáis de esto? Sí Y ya estoy reflejándome la memoria Que los suscriptores vayan a ver el video Si no se acuerdan Pero aquí fue el primer avistamiento De Huggy Buggy ¿Os acordáis? Pero si lo vi yo ¿No lo viste tú? Sí, fue Arbustín O fui No, fue yo La verdad Fuiste tú ¿Qué es eso, manito? Mira, ves al baño Que me ha ido a buscarme Madre mía Y pensar que Huggy Buggy Ha estado aquí de pie donde yo estoy Ahora mismo ¿Qué piensas? Se me ponen los pelos de puta A ver ¿Dónde está ahí? ¡Eh, os he visto! ¡Mago Potasio! Potasio Magio Potasio Magio Potasio Potasio Y en esta habitación que había A ver Había relojes De los relojes ¿Te acuerdas? Es verdad Pero ya no están, ¿eh? Sospechosos ¿Vale? ¿Les parece? Vale, por seguirme, hermanitos Madre mía Me da miedo este pasillo, tío Porque aquí detrás Ya está todo más cerca, Arbustín Aquí ya es el El pasillo definitivo Pero espera No vaya ahí tan rápido Pero que si atraviesas Este pasillo Ya no hay vuelta atrás, hermanito A ver, espérate Lo primero a ver si hay trampas Quítate, hermanito Rubio ¡Oh! ¡Ostras! Menudo frame top Tiene el Rubio Para aterrizar aviones ¡Tú! ¡Dale caña! ¡Bueno! Hermanito, yo creo que No hay ninguna tampa Esa puerta se puede abrir Espérate, espérate No pases No paséis a la siguiente No paséis a la siguiente Hay que esperar Poco a poco Hay una barrera Hay una barrera espectral No ¿No hago un mate? Poco a poco me bebo el agua de coco Mira, hermanitos Estamos aquí Esto era lo del conserjo ¿Os acordáis? La cocina y todo eso El agua de coco Se ve que está muy mala ¿Sabéis qué pienso? Que por algo, hermanito Desde que nosotros estuvimos aquí Nos colamos Como Pedro En su casa Han puesto más seguridad Vamos a hacer la jugada De Rodrigo ¿Escuchas esta canción? No Hermadito Rubio, ven Vamos a hacer la jugada De Rodrigo Vale, vale Yo te la paso, ¿vale? Era Pensema Vale, vale ¿Qué vais a hacer, rata? No entiendo Se la paso, ¿eh? Vale Pero muy fuerte Vale, la portería está detrás tuya Vale, no Está a mi derecha ¿Qué haces? Pero oye Sois tontos Que se está poniendo a jugar al fútbol Aquí, ¿en serio? Otra, otra, otra Vale, hermanito Lo veo ¡Oh! Vale, lo tengo, lo tengo ahí Vale ¿Pero qué me están haciendo? La tiro allí Y tú la rematas Vale, vale Qué malo eres Esta, esta es la vencida Madito Da igual, tío Qué malo soy, de verdad ¿Vosotros creéis que la gente viene aquí a ver fútbol? Mira qué pase me ha dado ¡Vamos, vamos, fútbol! Venga, vamos ya El tío lo has metido, hermanito, Javi Es que tú eres un pasador profesional Yo soy un pasador, claro que sí Hola, buenas tardes ¿Qué hay por aquí? Dale, cancha, hermanito Justín, que estás pesado, tío ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Esto qué es, hermanito? Técnicas de seguridad De la... ¡No os pongáis, no! ¡Ah! 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 Hermanito, quitaros de ahí Hermanito, me he reventado Hermanito, ¿qué es? Hay que anular ese tema de seguridad Lo freno, lo freno con mis músculos A ver, ¿pero esto hace daño? ¡Oh! ¡Oh! Hermanito, me han reventado Hay que anular ese tema de seguridad Buscar la sala de control ¿Dónde está? Imagínate, pero que me está reventando la trampa esta rara ¿Pero qué crees esto, rata? Venid, no sigáis adelante No sigáis adelante todavía, ¿eh? No vayáis por toda la puerta Hay que buscar la forma de apagar esto Allí, allí Por allí Aquí está ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Error! ¡Error! ¿Por qué error? ¿Qué poder? Error, no hay compatibilidad con el sujeto Sujeto Pues hermanito, creo que vamos a tener que saltar esto Como si fuésemos unos esquivadores ¡Pip, pip, pip, pip! Mira, hermanito, a aprender A ver, de uno en uno Si te toca tienes que volver ¡Eh! ¡No vale! Si te toca tienes que volver Vale, mira ¿Estás esquivando? ¿Estás esquivando? ¡Ostras! Se lo ha comido todo A ver, a ver Si te toca que volver Yo no sé cómo hacerlo La verdad es Vale, lo hace yo Ahora Es igual el de Enric Es igual el de Enric ¡Ah! ¡Ladao, ladao! ¡Ahí voy! ¡Madao! ¡Madao! ¡Qué rata! Mira, de esto ¡Es que claro! Es con el sprint saltando ¡Ya se me ha pasado! Rubio lo tiene Rubio lo tiene Rubio lo ha pasado Rubio lo ha pasado Ok, para Arbustín tú puedes, ¿eh? Lo tiene Vale, ¿y ahora yo? ¡Madao! ¡Jijijijija! No os ríais, rata Vamos No me ha dado, no me ha dado Ya está, lo tengo Pues mira, me la paso otra vez ¡Fuelo! Bueno, lo ha dado Lo ha dado bastante bien Lo ha dado bastante bien La verdad Vale Pues pasamos a la siguiente fase Seguirme en todo momento Y Rubio, te recuerdo Que la última vez te separaste Y la cagaste Así que mucho cuidado Con que no pase la misma Mira, te voy a dar Con la palanca y la... Vale, relájate Madre mía, la cresta Hermanito Que está enfermo Vale, aquí hay más máquinas A ver Vale, primero aquí cabía No contestan Eh, pero aquí ¿No estuvimos nosotros Pasando una noche Y aquí era donde estaba Nuestra cama? Sí, había una cama enorme ¿Te acuerdas que yo Me escondí en la lámpara? Sí, me acuerdo Pero se la han llevado Había una cama Súper grande Y con juguete, creo Y se la han llevado ¿Cómo se puede ser Tan sinvergonzón? De verdad Me he caído Pues parece que aquí No hay mucho, la verdad Pues como tal es que No te tienes que pasar Otra vez esto Otra vez esto No, no Me he caído aquí A ver ¿Y el Rubio? ¿Qué ha hecho Rubio? No sé Rubio está saliendo Mira que le he dicho Que no se vaya solo Teo Está arriba la rata Rubio ¿Qué haces? No, no, es el arbustín Está yéndose arriba Yo no soy, ¿eh? Sí, soy la rata Mira, lo he visto Yo no soy Yo no soy Yo estoy abajo Yo estoy abajo Yo te he visto saltar Madre mía Madre mía Bueno, a venir por aquí Anda, que es la siguiente Madre mía, Marito Rubio Estoy tío liándola, tío ¡Ostras! Tenemos un problema Mira, mira, mira Otro Pero si por ahí no es, Rubio Por ahí no es Otra vez Esto que es No voy Esto que es Arbustín Cuidado Pero esto que es Por favor Arbustín Vale, vale, Marito Miradme, miradme Estoy un ejemplo a seguir A ver Para seguir, venga Bueno Vale Hay que ir Hay que ir por posiciones elevadas Dios mío Esto que es Pero Marito Primero Nos metemos aquí En el conducto Me muero, me muero Me muero Aquí estamos a salvo Marito, aquí es de vida Ver aquí, Rubio Ver aquí Madre mía Pero oye Y toda esta seguridad ¿Quién creéis que la ha puesto? ¿Kissimisi o Mobilon Lex? Uy, uy, uy Eh, la muñeca Opi Willyrex, has dicho hermanito Yo creo que Willyrex, eh Creo que la ha puesto Willyrex Marito, lo siento Pero no soy mi hermanito ¿Qué dices tú ahora, tío? Quitanda, hombre Quitanda ¿Cuántas películas ves tú, eh? Arbustín Te lo digo Venga, sigue Oye O sea, acordáis de cuando estuvimos huyendo de aquí De Willyre Pero soy un gordo Oye, me dio miedo Hermanito Me dio miedo Un momento hermanito Ya está Qué guarro Hermanito, que viene huyibu ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo que viene? ¡Corre! ¡Corre! ¡Que eres sufrir! ¡Hermanito, no fue a pillar! Hermano, hermanito Antes se podía ¿Qué es esto? ¿Por qué no se puede? Que si se puede, mira Tienes que hacer ¡Superbrader! Quita, Agustín Ya viene, ya viene Ya viene Quita, Agustín No se puede decir A ver, tío A ver, quita Que viene, Huibu Madre mía, no puedo subir Hermanito, no pasa nada Igualmente, supongo que si por aquí era donde estaba Huibu No iba a estar Quisimis No pasa nada, hermanito, encontraremos un saltarín No, encontraremos otro camino Hermanito, que ya no puedo ir por aquí, tío Que tengo 20 de vida Hermanito, ¿por qué es lo grande que es esta fábrica Por afuera, imagínate todos los conductos Que tiene que haber más, este ya lo hemos explorado en el pasado Seguro que hay otro conducto Yo os he dicho ¿Dónde vais? ¡Muero, muero, muero! Madre mía, imagínate por aquí arriba Pero si lo habéis dicho yo desde el principio No te hagas el listo ahora Tranquila, gente ¿Qué es esto? No os pongáis ahí, ahí era donde apareció Huibu ¿Y dónde me pongo? ¿Qué quiere que me mate un aire acondicionado? Mirad esto Pero todos están viendo lo rápido que se mueve ¡Telon Musk! ¡Salta ya, hombre! ¡Maito Rubio, remata! ¿Cómo voy a rematar, bobo? Hombre, que pase un balón por ahí ¡Gol! Mira, quien consigue darle a lo rojo con un balón Le doy 10 euros ¡Me he dado! ¡Me he dado! ¡Me he dado! ¡Me he dado! Yo también A ver ¡Pum! ¡Otra vez! Madre mía, ¿cuántos euros me debéis ya? Pero si ya es tú el que los paga Es verdad Si le estoy dando todo el rato, mira Sí, pero nada haces volando Así no vale, tonto Tiene que ser por el suelo Ah Ah, vale, pues mira Yo le he dado por el suelo Mira, si le he dado ya Esa va buena Uf, casi ¡Eh, le he dado! ¡Le he dado! ¡Mira, mira, mira, para ti! Con la de golf no es tan difícil, ¿eh? Bueno Le he dado tres veces Increíble Bueno, Rubio, si no te voy a pagar nada Tranquilo Bueno, soy Págame 30 euros Arbustín, aquí parece que hay unas plantas de tu estilo ¿Crees que se pueden atravesar? ¿Ves? Son plantas del lago ¿Plantas del lago? ¿Y eso de qué planeta es? Esto de ningún planeta Del planeta de... Eh... Mundo ¿Cuántas de la tierra? Eh No, es otro Yo no giro Yo no giro para allá, ¿eh? Te lo prometo Yo sí giro, yo sí giro Vamos, Rubio Que vas a morir Ten cuidado Vale, vamos, vamos todos Voy a asomarme con el ojo Así, mira ¡Va! ¡No, Agustín! ¡Déjalo! ¡Corre! 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 Hermanito, no hay nada Hermanito, casi me muero por los turbinos No sé qué peor, ¿eh? Hermanito, creo que no hay nada Vale, por aquí ¿A cuánta vida estás? ¿A cuánta vida estás, eh? 15 ¿A 15? Sí ¿En serio? Hermanito, no hay nada Eh, ¿cómo que no va a haber nada, Rubio? A ver, voy por aquí Mira, estoy con el ojo guiñado, no hay nada A ver... Hermanito, ¿cómo que no hay nada? Hay una puerta roja Pero no hay nadie, no hay nadie, me refiero A ver, venga, vamos a acercarnos A ver, hermanito, espera Sin miedo Tío, cabezón Hay una ciudad aquí Con miedo, pero con valentía ¿Esto qué es, Agustín? ¿A ti te suena de algo? ¿Tú que has visto el trailer de Diego? ¿Qué es eso? ¿Te suena de algo? ¿Qué pasa, Rubio? ¿Qué has visto? Pues esto me suena, hermanito, de que... No sé, la verdad No sé, parece como... Hay un taco gigante ¿Cómo que hay un taco gigante? ¡Eeeh! Hay una cabeza de taco gigante Vale, no vayáis al fondo, hermanito Primero vamos a estar ahí aquí ¡Echo lo de un juguete! ¡Echo, hermanito, mira! ¡Qué guapo! ¡No te... Pero Rubio, ¿qué no entres ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Rubio? ¿El qué? ¡Vamos! ¡Que estás con una oruga! ¡Sopa! ¡Rubio! ¡Baza de ahí! ¿Qué pasa con la oruga? Es buena gente, ¿no? Que creo que es el tráiler Que yo vi el tráiler Hermanito, la oruga Hermanito, la oruga es el minijuego O sea, tú para pasarte el juego de Poppy Playtime Chapter 2 Tienes que hacer tres minijuegos El primero El de la música Si no lo haces bien Viene un mono con platillos Y te come ¡Pues! ¿Y dónde están los platillos? Hermanito, muchos spoilers El segundo ¿Pero qué spoiler? No te digo final El segundo, hermanito El segundo, pues no me acuerdo La verdad El segundo sí Bueno, no sé, no sé A ver, ¿y el tercero cuál es? ¿El segundo cuál era? El de los Hugi Bugis de colores, ¿no? No ¿Qué es Hugi Bugis de colores? Es verdad El segundo o el tercero No sé cuál era El tercero Es un hermanito que es De aplastar topos ¿Sabéis eso de los topos, no? Sí, pero son Hugi Bugis Pero son Hugi Bugis De colores Y te puedes saltar si te equivocas Y eso da un montón de miedo Y creo que el otro Es el de la oruga Ajá ¿Qué es el de la combinación de colores? No ¿El de la oruga? El de la oruga es Eh... Si está la luz activada Que no Que eso es lo de El primero El de música Ah El del mono con los platillos Y eh... A ver Agustín, ¿así está todo? Si está la luz, hermanito Si está la luz apagada Te tienes que quedar quieto Y si está encendida Te tienes que mover, creo Me da igual ¿Sabes qué? Que tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Porque este sitio no... Y tú cállate la boca ya, eh Que te hagas así Y te parto los dientes Y mira Y mira que cosas más raras hay aquí Hay un puff aplastado Un taco Que mira este taco Uy A mí me ha asustado el taco, la verdad Está bien, la verdad Tiene buena pinta, la verdad Y... Eh... El rubio Rubio Creo que tiene una minga ¡Ah! ¡Rubio! ¿Qué es esto? ¡Para usted! ¿Qué está Kishimishi aquí? Pero, caro ¿Usted se queda ahí tan tranquilo? Pero Kishimishi es buena ¿Cómo que Kishimishi es buena? ¿Eso qué significa? ¿Hola? Me ha dicho Kishimishi Kishimishi es buena Pero ¿y por qué está cerrada? Bueno, no quitéis esto Me ha dicho ¿Por qué tan cerrada? Porque... Porque es buena Kishimishi El rubio Que no hace caso No, no va a dar caso Hay que encontrar una forma de abrirle Hermanito ¿Quieres que liberemos a Kishimishi en serio? Claro, es buena O sea, que el próximo episodio Podría estar liberando a Kishimishi Y la sacamos No sé si Kishimishi Pero... No, al siguiente episodio ¿Sabes cuál es, hermanito? Es que no quiero hacer spoiler No, pero me refiero Nosotros aquí en Fortnite Nuestra historia no tiene nada que ver Con el juego original, tonto Pues, hermanito No sé Sí, la sacamos No, es que es rosa como yo Claro que la saco Claro A ver, no me da tanto miedo como Huibui, eh Huibui La verdad que me asustó mucho más Me asustó mucho más Hola, te vamos a sacar de aquí Vamos a ser nuestra más cómoda Esta es un poquito guapa, ¿no? Sí, hermanito Era un poco raro, la verdad Le faltan las pestañas, eh Te vamos a abrir, ¿vale? Vamos a ir a por un alicate Bueno, no sé yo si con un alicate Esto nos va a servir, eh Quizás con explosivos, hermanito Hermanito, habría que planearlo lentamente Hermanito, unos alicates Y rompemos las vallas Vale, pero hay que salir de aquí ya, hermanito Porque la guardia va a venir Porque, a ver, no creo ¿Sabéis lo que pienso realmente, hermanito? Que alguien está encerrando a los juguetes Porque, si os fijáis La seguridad de las cosas esas Que se mueven rapidísimo Ahora, una valla de la total Sí, la verdad que sí Es como que nadie quiere que se enteren Claro, claro Como que no quiere que escapen o algo así Me ha dicho Algunos juguetes son malos Y por eso Los juguetes En plan Por ejemplo, hoogie boogie O no sé cuál es Los quitaron de En plan Para que nadie los comprase Porque los niños decían Que daba miedo Y por eso entonces Está todo tan seguro Y encerrado Claro Para que la gente no venga Y no Ya entiendo, ya entiendo Vale, pues a ver Cómo salimos de aquí nosotros ahora Porque mira esto Pues yo tenía 10 de vida, eh Mira, hacemos así Calculamos la velocidad De los coniguitos Y hacemos Mira, si Arbustín se lo pasa Ya se corona, eh A ver, vamos Me lo acabo de pasar Sin subir por ninguna parte alta Pero te ha quitado vida Ninguna, ni una No, para nada No me he quitado nada de vida Mis suscriptores lo saben Los que lo hayan visto Yo sí me he quitado Solo una vez Pero me lo he quitado ¡Arbustín, cuidado! ¡Arbustín, cuidado! ¡Arbustín, cuidado! ¡Arbustín, la puerta! Yendo por arriba Y se ha caído 30 veces, ya Dale He abierto la puerta Toma 15 de vida Todavía tengo ¡Ostras! Pero no estabas a 10 Ahora tengo 5 Pues si, he dicho 15 ¿Cómo? Has dicho 10 Pero bueno He dicho 15 Ya está Este era fácil de esquivar Madre mía Pensábamos que esto era difícil Y lo que había más adelante Vale, pues vámonos de aquí Como el que no quiere la cosa Pero X y Michi Vámonos ya Hermanito Que vamos a ir a por eso Pero tendremos que esperar A prepararnos ¿Y qué hacemos? ¿Rescatamos también a este? Oye, ¿o que no dormimos aquí Viendo la tele? Sí, claro Se va a dormir aquí Y vamos Hermanito A ver, he dicho que X y Michi Estás ya enamorado Pero la verdad Que no me apetece quedar más aquí Contraseña Me va un poquillo de miedo Contraseña Me vale Me voy Ya no quiero contraseñas Nunca más Ahora quiero un juguete de X y Michi ¿Cómo? Pues sabes que hay peluches hermanito Y disfraces y todo Me ha disfrutado Hermanito Yo he visto Yo he visto en una tienda De Huggy Buggy Hay peluches de Huggy Buggy Sí, sí En los bazares y todo eso Hermanito Hermanito ¿Qué pasa? ¿Qué? Que está Huggy Buggy allí Sí, claro Y ahora a mí me lo está diciendo ¡Ah! ¡Corre! Hermanito ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Porque se me está vestiendo todo este rato! ¡Pero que se si nos mata! Hermanito Ya no vuelvo, ¿eh? Yo ya no vuelvo Me tiro al mar ¡Toma calvo! ¡Toma calvo! ¡La hemos prometido aquí, Michi! ¡Corre, corre, corre! ¡Salta, salta! ¡Ah! ¡No podido saltar!